A casi un año de la actual administración estatal, Veracruz avanzó en la construcción de una política restauradora del orden jurídico y del tejido social, que se traduce en un nuevo marco de gobernabilidad. Al destacar lo anterior, Erick Zineros Burgos, secretario de Gobierno, añadió que la senda del desarrollo es transversal, no es vertical ni ven un solo sentido, por lo que se ha logrado la paz social. Al comparecer ante la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, el funcionario estatal expuso que se garantiza la libertad de expresión y nunca más, dijo, la censura para quienes piensen distinto. Honestidad y servicio, orden y progreso, bienestar y justicia social, todas las premisas de un buen gobierno inspiran cada día nuestros actos. Añadió que para combatir la corrupción y garantizar la gobernabilidad se privilegia el respeto a los derechos humanos, la justicia social y la participación ciudadana. Destacó que se han entregado 15 patentes a igual número de notarios públicos que desde el 2016 no las habían recibido y se logró colocar a Veracruz del lugar número 32 al 7 en la prestación de servicios del registro civil, que por décadas se mantuvo en un lamentable rezago. Expuso que se han expedido 298.211 actas de nacimiento, por lo que dijo que en la administración pública estatal no hay improvisación. Quien crea que en el gobierno de Veracruz hay improvisación o ineficiencia desconoce la capacidad, dedicación y experiencia de miles de servidores públicos, mujeres y hombres comprometidos que dan rumbo a un gobierno eminentemente humano. Veracruz tiene fortalezas sobre el resto de las entidades federativas y una muy clara es que tenemos un gobernador honesto, capaz, trabajador y comprometido con los veracruzanos. Cisneros Burgos agregó que se trabaja en una caja de cristal, se ha radicado el casicazgo político y la indolencia social. Además, se han ofrecido tres disculpas públicas por abusos de autoridad de otros gobiernos estatales. Los logros aquí alcanzados estos 11 meses no nos van a limitar nuestro compromiso, al contrario, nos motivan y alientan para superarlos. Cada veracruzana y cada veracruzano debe estar más orgulloso de ser parte de esta gran nación y de esta gran transformación. Hay optimismo fundado en el porvenir. Luego de librar los diques protectores de la impunidad e ineficiencia, nos dirigimos a un desarrollo con justicia solidario y estable. Aunque algunos hayan apostado por un fracaso, estamos avanzando más y de mejor forma. El secretario de Gobierno indicó que en Veracruz se acabó la impunidad, ya que se investigarán todos los actos que agravien a los veracruzanos, principalmente a las mujeres. Javier Salas Hernández, RTV, Más Noticias.